Hola, hola, fiesta hermosa, con cariño y mucho amor de todos. Te ayudo, ya. ¿Cómo canta el tecnovo, Isabel? Tú sé que eres mi amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si un niño comparte felicidad, tal vez hay más que ganarás como por la flor. Te diste tú, se margitó, te margó hoy, yo sé perder. Pero hay, pero hay como me ves. Si vieras cuánto duele tener tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Con tu corazón, con tu amor, me diste tú. Se margitó, me marchó hoy, yo sé perder. Pero hay, como me duele, pero hay, como me duele. Pero hay, como me duele. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gente hermosa. Y yo, como me duele. No confiéte nada más Pero estoy tan seguro No creo que voy a dejarme Que de mi amor sincero Jamás te olvidarás Si el destino te puso en mi camino ¿Por qué tú lo quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas El amanecer no es un beso y nada más Nada más Estoy mirando a través del espejo La lluvia a caer Y pienso en ti mi amor Estoy mirando a través del espejo El tiempo corre y pienso en ti mi amor Donde quiera que estés Escucharás mi canción Y verás Que aún te amo mi amor Donde quiera que estés Escucharás mi canción Y verás Que aún te amo mi amor Que aún te amo mi amor Y esto es para ti Que ya no estás Te lo dicen Los Charro Lleganos Muchísimas gracias Muchísimas gracias gente hermosa Para ustedes son los aplausos Gracias por estar Muchísimas gracias Vamos a continuar con cada uno De nuestros grandes éxitos Así que cuando quiera maestro ¡Gracias! 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 Y nuevamente, para toda la gente, vuelven los charros, llévalos, como lo canta la gente, a ver. Busqué, la posibilidad, de tu ser motivar, para que te quedaras, tal vez, para ti fue muy poco, ese amor que yo loco, como yo te brindaba, recuerdo la humildad. Que tú me dabas, era falso y te gozaba, compro que no me amabas. Enamorado de tus pies, a tus cabellos, enamorado, solo de tu piel me encuentro. No lamento que no tengas sentimientos, si había anhelado, conquistar tu amor completo. Enamorado, sigo aún de haber sufrido, enamorado y por amor sigo esperado. Soportable estoy sin ti, si no te miro, porque tal vez, entre más cruel, más yo te amo. Soportable estoy sin ti, si es tu amor. Máname, te amo, saco de AUTO, conforme tu amor. Eternamente y para siempre Los charros ¡Ya! ¿Cómo dice? A ver Corazón de papel Tienes tú, eres tú Corazón de papel El color azul, tienes tú Tú vas con mi amor Con mis sentimientos Pero ya lo pagarás Con mi vida de los dos No tienes el valor Ni el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero Y que por ti quiero vivir Isabel Mala, mala Eres mala Cuando yo te conocí Y en tus ojos yo me vi Mala, mala Eres mala Yo soñé vivir contigo Y a tu lado ser feliz Yo soñé vivir contigo Y a tu lado ser feliz Corazón de papel Corazón de papel vienes tú Corazón de papel Corazón de papel ¡Arriba! Y arriba, arriba Porque este es el sabor de los Charro ¿Cómo lo canta la gente? A ver Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Lleno con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tu En el alma y perdiste La oportunidad Las canciones Están lindas de amor Que escribí para ti Pensado en ti Confieso Que iguales que aquellas No escucharán Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás ¡Fueba! ¡Sau! Cuéntale amiga Cuéntale Los Charro ¡Llévalo! ¡Llévalo! Te siento tantas cartas y no he tenido respuestas Quizás por celos la rompió quien contigo se acuesta Quizás no te enteraste o quizás ni te interesa Pero que no ocupa mi lugar en la mesa Si le molesta Cuéntale que entre tú y yo no hay nada Cuéntale que no sabía que nada más Cuéntale que aunque bebimos el mismo vino El hombre pasada no mueve molinos Háblale, háblale, háblale de mí Háblale, háblale, háblale de mí Háblale, háblale, háblale de mí Llegaste a mí en una etapa de mi vida Donde el amor golpeó las muertas de mi herido corazón Yo que pensé que todavía termina Tocame a mí con tu mirada Y tu sonrisa mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene duero Y yo me quedo hoy solo aquí Y yo me quedo hoy en la etapa de mi vida Gracias, gente hermosa, gracias Gracias Hermoso marco de público se ve hasta allá al fondo ¿Cómo la están pasando? Bueno, contento de estar aquí con ustedes ¿La están pasando bien, no? Contento de estar aquí en Tecnópolis con ustedes Compartiendo cada uno de nuestros grandes éxitos Vamos a continuar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver en el concierto Las palmitas arriba, ven Cuesta de llorar Déjame cerrar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con alguien te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podría suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez Que no lo merezco Que no lo merezco Que no lo merezco Porque este es el sabor de los Chávalos 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 ¿Cómo hizo él? Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Vas a de llorar Déjame cerrar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós ¿Cómo iba yo a saber Que no lo merezco Que no lo merezco Que no lo merezco Que no lo merezco Alza la mirada Dime 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 ¿Estás flotando En un mar de soledad? Ay, querido Mi alma Yo quiero la calma Porque tú ya no estás Tú, diferente Tanto imponente Ves en otra gente Lo que no me sentí Tú, diferente Tanto imponente Me haces verme Y suena de cuando me estás aquí Llega Llega Suena, sabiana, buena, a ver Y esto pide palmas Y palmas Y palmas Y mueva 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 Sabor Rompate mal Calabrito Ay, barrio Bailar Cortante Es el sabor De los Charro Como dice A ver Ay, lanzan Tampores Esa negra Se amaña Y a sonar De la caña Va brindando Sus amores Es la negra Soledad La que goza Mi cubia Esa negra Bailadora Y a caramba Con su pollera Coloral Por eso digo Vete Mi negra Con su pollera Como Sambuguea Como Se puede Soledad Con su pollera Coloral Bailar Y pagar Y Con su pollera Coloral Con su pollera Soledad Con su pollera Coloral 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 Con su pollera Con su pollera Con su pollera Yo te quiero para puros defectivos, para bandetes y reuniones especiales Para que adone los alumnes exclusivos, para que adone las páginas sociales Te aseguro que será la domingera, la vera, la vera, la vera Y esta semana me conformo con cualquiera, pero el domingo será su la primera Yo te aseguro que será la domingera, la vera, la vera, la vera, la vera Pero el domingo será su la primera ¡Fueba! ¡Esta semana, vete! Y para siempre, los charros ¿Cómo dice, a ver? La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tocaré las penas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena La guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tocaré las penas La guitarra toca le tocan las cuerdas, a la mujer pues tocaré las penas Tocale las cuerdas, a la mujer pues tocaré las penas Tocale las cuerdas, a la mujer pues tocaré las penas ¡Los Charrón! ¿Cómo dice la gente? A ver si me acompaña. Después de tanto tiempo de haberte conocido, y mírale la linda yo te quiero por poner. Porque hasta este momento solo he sido tu amigo, pero lo que yo quiero es que tú seas mi mujer. Si quieres nos casamos de la forma que quieras, por pura, por iglesia, por lo civil. Pero dime que fueras a mi negra consentida, porque lo que yo quiero es que tú seas para mí. ¡Llévalo, amor! ¡Llévalo! ¡Llévalo, amor! ¡Llévalo, amor! ¡Llévalo, amor! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Llévalo, amor! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.